Bueno, vamos a escuchar la palabra del Director de Deportes de la Municipalidad de General San Martín. Bueno, ¿cómo están llevando adelante las actividades deportivas, por ejemplo, en el Torito Rodríguez, en el Polideportivo Duperial, con respecto a todo esto que estamos viviendo? No, la llevamos como habíamos planeado ya nosotros en la Dirección de Deportes, en la primera etapa, con la liberación de las primeras federadas en fútbol, básquet, volei, handball, ping-pong y metegol. Las actividades se están desarrollando con mucha tranquilidad. Lo que sí hicimos, le agregamos a la primera etapa de la liberación de la parte deportiva, liberamos a los chicos de 16 años que puedan asistir también al Polideportivo, o sea, ampliamos el rango etario. Teníamos pensado una segunda etapa, pero estamos esperando a la evolución de esta pandemia para ver si podemos liberar las otras actividades que ya sé que la gente lo está reclamando y lo vemos justamente que lo hacen con toda la intención de hacer actividades, pero es la parte de aeróbic, zumba, pilates, yoga, todas esas actividades las vamos a liberar un poco más adelante. Estamos esperando el proceso de la parte de la pandemia, a ver cómo es la evolución de todo esto para poder liberarlo. Pero estamos trabajando, siguiendo todos los protocolos pertinentes. Los chicos se les toma la temperatura, tienen que ir con la declaración jurada, se higienizan las plantas de los pies de las zapatillas con cloro en la entrada, se les echa alcohol y cada uno tiene su sector y trabajan con el distanciamiento social acorde a lo que pide el protocolo provincial. Cabe aclarar que están trabajando por grupos, grupos de entrenamiento. Llegan uno, se desinfecta el material, se desinfecta la superficie que han utilizado y luego comienza el entrenamiento del otro grupo. Exactamente, exactamente. Es según el protocolo. Son 10 chicos por cada hora u hora y media de entrenamiento, cada uno con el distanciamiento social y cuando termina la actividad hay media hora que nos permite tanto higienizar el material deportivo como toda la superficie o el polideportivo. Eso sí, al ser el polideportivo, por ejemplo, el Torito Rodríguez tan amplio, hay una actividad funcionando, los otros chicos van saliendo, van entrando, después otros, de todas formas no se cruzan dentro del predio ni en las instalaciones. Cada uno tiene su sector, igual que en el Duperiade estamos trabajando en la misma metodología, a pesar de que el Duperiade es más chiquito, termina una actividad, se retiran, se higieniza todo, después a la media hora hay que ingresar el otro grupo. Así que, no, los chicos agradecemos la predisposición, la voluntad. Al principio costó un poco porque no entendían de llevar la declaración jurada todos los días, pero la tienen que llevar porque se tiene que tomar la temperatura, nos estamos cuidando entre todos y la idea es facilitarle la vida a los ciudadanos acá de San Martín. Fernando, también hay personal del área de deportes abocado a tareas sociales, como por ejemplo, concientización y sobre todo en los espacios verdes también, ¿no? Sí, sí, ahí hay que agradecerle a los profes y también a la gente, que hay mucha gente con buena voluntad cuando el profe se le arrima en los espacios verdes, principalmente en las plazas acá de San Martín, del centro de San Martín, que les pida el distanciamiento social, que no utilicen los juegos, que no utilicen los aparatos de gimnasio a cielo abierto, porque la manipulación de esos objetos produce el contagio, puede llegar a producir un contagio, entonces los profes están para prevenir ahí, prevenir, no imponer ni nada por el estilo, sino es aconsejarle a la gente que no utilice esos aparatos, ya que esos aparatos pueden ser elementos de transmisión. Otra cosa que estamos trabajando también acá en el municipio es con un personal en la parte de la dirección de Hacienda acá del municipio, hace ya más de un mes que venimos trabajando, estamos evaluando al personal que trabaja en el municipio, en qué condiciones trabaja, le hemos tomado la presión, lo hemos medido, lo hemos pesado y estamos haciendo la activación. Ellos antes de empezar la actividad laboral, nosotros y los profes venimos y le hacemos un par de juegos, juegos mentales, cosas así, para activarlos y que ellos reciban al ciudadano, a la gente común, a la gente de San Martín, con buena predisposición, buen ánimo. Y cuando termine la jornada, volvemos a la oficina para hacer una vuelta a la calma y que vayan tranquilos a las casas. Esa sería una primera etapa. La segunda etapa vamos a empezar con gimnasia laboral específicamente, ya que el personal está de 4 a 6 u 8 horas sentado en una silla, entonces movilidad articular, movilidad de las piernas, estiramiento, todo eso para una mejor calidad de vida.